La ley que rejuvenece En el congreso aprobaron la nueva ley Después de un largo debate salió la ley El mundo entero comenta la nueva ley La gente grita contenta ¡Salió la ley! Artículo primero, cántese Artículo segundo, bailese Artículo tercero, coquese Públicese, divulguese y archivese Pese, pese A todo el que le interese Pese, pese La ley que rejuvenece Pese, pese A todo el que le interese Pese, pese La ley que rejuvenece En el congreso aprobaron la nueva ley Después de un largo debate salió la ley El mundo entero comenta la nueva ley La gente grita contenta ¡Salió la ley! Artículo primero, cántese Artículo segundo, bailese Artículo tercero, coquese Públicese, divulguese y archivese Pese, pese A todo el que le interese Pese, pese La ley que rejuvenece Pese, pese A todo el que le interese Pese, pese La ley que rejuvenece La ley que rejuvenece Pese, pese Zip, pese Pese, pese 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 Música ¿Quién inventó el mambo que me provoca? Música ¿Quién inventó el mambo que a las mujeres las vuelven locas? ¿Quién inventó el mambo que me provoca? ¿Quién inventó el mambo que a las chiquitas las vuelven locas? Ya dice que la rumba y la guaraya puedan ser tan saborosas como este mambo Óyelo, es el mambo, eso lo recuerda Música ¿Quién inventó el mambo que me provoca? ¿Quién inventó el mambo que a las mujeres las vuelven locas? La vuelve loca, loquita loca Que a las mujeres las vuelven locas Mira a este mambo la vuelven locas Que a las mujeres las vuelven locas Ay mambo, mambo, que rico mambo Que a las mujeres las vuelven locas Mira a este mambo la vuelven locas Mira a este mambo la vuelven locas Mira a este mambo la vuelven locas Óyelo, básalo, básalo Música Música En la noche antillana Música Vaga un eco mestizo Música Que va rimando, que va sonando Música Y la luna murlada Música Música Va rimando al paisaje Música Y voy tejiendo Mi serenata Música Serenata, mulata Música Y la luna murlada Con caña y café Música Melodía Canción Tropicana Que es canto de amor Música Blanco y negro Compás de maracas Música 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 Oye la tumba Tumando Compálica Cha, 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 cha. Oye los cueros sonando su repiqueteo Serenata mulata bordada con caña y café Melodía canción tropical que es canto de amor Oye la tumba tumbando con caña y cha cha Oye los cueros sonando su repiqueteo Serenata mulata bordada con caña y café Melodía canción tropical que es canto de amor Serenata mulata Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda Como ella se fue ¿Con quién? ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelvas ya Que las rondas No son buenas Te hacen daño Te dan pena Que te acaban Por llorar No son buenas No son buenas No son buenas ¡Gracias! 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 Corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón Corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón Your heart Is a watermelon heart Just a watermelon heart You are so sweet It brings me You are so cold It cheers me Coradón de melón De melón Melón, 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 melón Coradón Coradón de melón De melón, 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 melón Coradón Coradón de melón De melón, 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 melón Coradón Coradón de melón De melón, 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 melón Coradón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.